Yo no tengo ninguna duda sobre en qué instante poner este libro, aunque quizás se lo deje un poco solo, entre los retratos cristianos de cortesanas del luce de Saint-Simon, y de los muertos de Ignacio León Suárez, el hombre que afirmaba que en Rivalavia tenía boca de vice de loco, el pelo crespo, y olegalio me andrade, una rectitud que es volante. Y las obras de Colette que llamaba al género tributo y lo distribuía entre sus amigos perversos en las páginas de los diarios. Se trata de un retrato, un género dos veces expropiado, primero por la prensa a la pintura, junto con otros términos y expresiones como aguafuertes, notas de color, fresco. Luego por la psicología, que lo volvió diagnóstico, mudándolo de caso clínico. Luego por la policía, que lo tornó y bendiguió. Hoy el retrato se asoma en los diarios bajo el nombre de Esther Peele. Monótonamente cronológico, a barro de metáforas, apéndice de la nota de fondo. María Filla López hace un retrato porque, según sus propias palabras, comprende que vivir es menos de un acontecer biológico que las razones que se van acumulando para sostenerlo. Que la mera cronología desagriva el tiempo en la medida que está tratada, permite los agradecimientos significativos al derecho justo y descuida el sentido político a través de la descripción realista. El retrato, bajo el sustento del tributo, se deshace de las facilidades del arte de estudiar, y, por supuesto, es lo contrario al registro gortiano de esas amistades inglesas que pasan de eliminar la coincidencia a suspender la conversación. Escrito en los dos hospitales, uno donde yace la madre, otro donde yace el amigo, en el primero comienza el duelo, en el segundo honra al amigo que se salva. Yo ya no, Horacio González, del don de la amistad, se escribe sin arte de injuria, sí, pero no sin socarronería, a ser quien no asocia de ninguna manera su ACV a la corrida apresurada hacia la novela. El inconsciente no forma parte de la vagina gonzaliana. Pero que, sincero, de la esquina rosada, que es un fuerte sobreviviente criollo en todas las acepciones del término, lo cuento de aquel añorado Roland Barthes que luego de tres tomos de ardua preparación para el género que pensaba cultivar tardíamente la novela, prolongó trágicamente su procrastinación bajo las ruedas de un camión de lavandería. López sobre González en ocasión de cambiar un Martínez por otro. Como si hubiera habido entre nosotros una concertación inconsciente, los cuadernos de Emilio Rensi, los años felices de Ricardo Pilias, la caos de María Moreno, permítaseme con ocasional maradonismo, la novela de María Moreno y el que yo ya no, son, ante todo, pasos nombraderales urgentes. Digresión. Es muy divertido el retrato que hace Pilias en su diario de David Viñas. Lo hace aparecer a todo lo largo. Y esos Hoy pasó David o vino David pueden leerse como una parodia jocosa de Hoy come en casa Borges, desde hoy. También ese tácito Hoy ya re con Horacio que insiste en yo ya no. Son inscripciones insurrectas, regen levantiscos, porque nunca como en estos libros el sentido de la palabra nombrar fue la de llamar a la potencia de los nombres. Ante la devastación de lo realizado, al daño de los símbolos y el cambiemos como una borradura hablada en una lengua que publicita en datos como «Avanza la matanza», mientras los monbraderales son como llamados a la movilización del pensar juntos, accionar, volver a los territorios ocupados. ¿Por qué esa premura coincidente? ¿Por el advenimiento de la política del olvido y de la alegría sonsa del tener y lo pasado pisado? Porque hoy, más que nunca, es preciso recordar que en la dictadura fue ante todo una política del nombre como este de exterminio. Arte criminal del objetivo subversivo, delincuente, desaparecido. La denominación de marcadores desplazaba la culpa y el acto a los cautivos que sacaban de los campos para identificar en las fronteras a los compañeros que volvieron al país. Arrancar nombres mediante la picaria y el submarino, la venda y la capucha fue su práctica. Hacerlo a menudo no era utilitario, ya que a menudo se conocía el nombre de arrancar, sino una prueba de su juzgamiento. Que la víctima hablara, que velaba la intención de volver un objeto para sus compañeros. La resistencia, tragarse nombres, dar nombres falsos, nombres de quien ya estaba protegido por un cambio de identidad. Ricardo Piglia, en los diarios de Emilio Renzi, Los años felices, nombra a los que son antes de ser, David Viñas, Manuel Fui, Rodolfo Gols, cuando los legados son difusos y las fundaciones florales. Más cerca, Paimán García, hace en mi serere otro ritual de reconocimiento. Sabiendo que nombrar suele ser a menudo una inversión, hace el nombre de más de un entrañable del libro o nombra al que ya no podría agradecerle. Se diría que lanzó un nombre fuera de una serie para que sea recogido por el lector y conduzca la obra del nombrado. El nombre guardado para sí, con un pudor de duelo, es secreto que no se hace público. Una íntima reliquia como la prenda de amor. Es cierto, nadie agradece desde la muerte. Y entonces, nombrar es puro don. González, lo señala López, dedica en un libro, dedica un libro a Roberto Carly, Daniel Oppen, María Antonia Bárger, Roberto Cristina, Marcelo Serviño, Marcelo Prostisi, Manuel Belloni, Enrique Pecoraro, Leonardo Betanini. La política de los nombres es aquí memoria a los que ya no están, escribe López. Como pensaba Lugones y Horacio suele recordar, los muertos son en la doco de la patria. Nombrarlos se vincula a la idea de justicia, de hacer resonar, de impedir que se diluyan. Es posible que nunca dejemos de hablar con los muertos amados, que los objetos, los nombres con su voz muda y los paisajes los soliciten como visitantes inesperados. Y nosotros, incapaces de concurrar y de olvidar, deambulemos entre nuestros fantasmas. En ensayista, eso deviene política explícita y discusión no menos política. Si nombrar es hacer justicia, omitir es práctica injusta. No vi dudar muchas veces en sus presentaciones públicas, olvidarse de algunos, corregirse, cerrar en los nombres propios y sentir que no le pasa por desmemoriado, sino porque para él, cualquier acto que acarree el problema de la justicia, conlleva dudas, barbuceos, equivocos. No es el nombre de la homogeneidad pronunciña de la doctrina común, sino de sus ademanes polémicos compartidos, esa tensa democracia del recuerdo, siempre se hace desde una paradofica de la paridad, la del sobreviviente con los muertos. En cambio, muchas veces González tiene que nombrar desde un lugar de autoridad, profesor, director de la Biblioteca Nacional, expositor invitado, vitalicio de VAR. Y ahí se necesita descolocado, palabra que López reconoce preferida. No lo de los estudiados, el mal buceo es ironía con su propio lugar de poder, de cualquier lugar de poder. El error, una autosanción de burro de la clase como profesor, necesidad de sentirse en deuda, pero también táctica contra la etiqueta burocrática de la eficacia. Otra cosa es desnombrarte a uno. En 2010, Horacio González quitó de la Biblioteca de la Biblioteca Nacional el nombre de Gustavo Martínez Subiría, alias Hugo Guás, anagrama de su nombre de pila en una grafía inventada pseudonórdica y antisevita profesional. Por la de Ezequiel Martínez Estrada, el de la cabeza de Goliar, hermano de Quiroga, radiólogo de La Pampa. Cito. Nietzsche era un soldado del regimiento de enfermeros del cuerpo de Baviera en 1871, año en que escribe el nacimiento de la tragedia. Pero cuando escribe hacia la base a la tusta, recuerda uno de los grandes hechos de la comuna, que fue algo reprochado por Marx. Marx estaba en Londres y Nietzsche, mirando de cerca, porque Nietzsche era del ejército sitiador, un joven soldado, digamos así. Marx le critica su psicología. Su simbologismo, dice, derribaron una columna y no expropiaron el blanco de Rossi. Eso dice Marx en el famoso escrito sobre la comuna de París. Fusilaron al obispo y que es el fusilamiento de un obispo sin un acto totalmente simpónico, por más que sufra en carne y hueso un pobre obispo y no declararon el socialismo de verdad. Nietzsche dice, incesatos, derribad columnas que ellas volverán más seductoras aún a su lugar. Yo recordé esa frase y tuve que vencer esa frase para sacar el nombre de Martínez Subiría, subrayó López de González. Yo sospecho en este párrafo una de las figuras de las tretas del débil, la de la modestia afectada con la cortada golosa de un relato luminoso. Pero González en su desnombrada hizo algo más. Bajar el nombre del profesional abogado político de derecha seguramente opositor del uso marital del preservativo e ido en prole como Garcina Ponedora autor del Bercérez Alegre precursor de la traducción de la alegría y sin un libro por el vino autodidacta un único único como diría Nicolás Rosa jubilado en el correo central de Buenos Aires porque jamás una biblioteca es acopio de expertos y luditos sin un collage abierto a los vines al mil y un deseo la de cada uno como el ADN es única. Pienso que el desnombrar de González para volver a nombrar es un gesto hermano del de Rector Kisler cuando guardó cuando ordenó bajar los retratos del general Virela y Viñone de la tarea dedicada a la serie de mandatarios argentinos del político militar no mezclo registros ni confundo jerarquías. y blasfemo asocio y asociar no podría ser nunca algo que González podría reprocharme. Río Barroso Gonzáleano entre Perón y Lezama Un día vi atoriado a González con que a la conexión modernista que el tercer golpeo le bebé los porteños la perdimos de cuajo en dos momentos el primero cuando la consolidación del Estado a manos de la generación del 80 y la que viñeron exigió una ficción del ser nacional que patologizó la lírica modernista con la etiqueta de la urbanteña con que Silvio Molloy conoce muy bien los versos perfectos del poeta anónimo autor del poema de la pantera y la venus penatriz publicado por los cuadernos de psiquiatría de José Ingeniero donde la nota al pie asociaba el estilfarro de trozos a una fiebre antisocial no rentable para el Estado con que la suma del cible de Rubén desapareció con los textos de Juan José de Solsa Reiles Enrique González Tuñón o Charles de Susén chupado por la luz de Roberto Arqui recluido en la categoría bohemia que se oculta la obra debajo del personaje y con que años después la nueva escética instalada por Borges y Grupo Sur que marcó aún a sus adversarios ideológicos y que asociaba a los pastos del español a la guaragrada consumista de nuevos ricos sirvió para consolidar ideales de economía y ascetismo se escabulló por una Verónica que convenientemente no recuerdo funcioné como si para hacer justicia denunciar oprobios ensayar críticamente fuera preciso no gozar como si toda la lengua estuviera de duelo por el subrayado trágico de la palabra desaparecido hablaba del periodismo como uso instrumental de la lengua realismo ramplón e hidrotría fáctica donde esa era tema tener que leer dos veces me salió en defensa de Borges y con otras Verónicas pero no che el tema enumerativo por ejemplo está como encubierto pero presente en todo a Borges y en la red en forma explícita y desmachatada y lo que enumera ahí es totalmente dispar cosa deliberadamente de historia el trato de Gardera la chacarita un astrolabrio como el barroco cuando habla su pensamiento es algo que florece en público escribe María Pía y uno imagina a González volviendo ritmos y cadencias una suerte de interminable pular lingüístico donde el que escucha puede desorientar el sujeto de su comunicado sin que el orador haya perdido la concordancia pero nunca más que el goce de retipín elegante sustituye a la intención de sentido larga cita de López el método HG es marroco ya lo dije lo dijeron otros ahí tienes que ver en ese cubiertón regodeo con la lengua confusionismo elusión de las frases tajantes del compromiso político por la definición intelectual pero si es método es porque se trata de la obsesión de dar cuenta de la telefoneidad que habita toda forma para sostener hasta el final la idea de justicia arrastra algo de derroche el goce detenido en la proliferación y algo de pertenecidad no solo por copines traficando bajo superficie solicitando ser reído entre niñas sino porque las cosas siempre tienen una dimensión oculta Roddefort escribió que el lenguaje de Moritz de Roporty es a la vez extracción y creación de sentido el retorno sobre sí mismo uso de una palabra que no demuestra nada no enseña no irrate de un centro sino que se sostiene facilitando al interrogante cierto espacio así se puede definir el lenguaje de Horacio un lenguaje que esquiva el nombre dado para pensarlo otra vez escuché algunas veces es difícil no se entiende y pensé que lo que resultaba incomprensible era el movimiento mismo de la escritura no lo que decía esta es su potencia y a la vez obstáculo para la masiva circulación o expansión del método el marroco resiste a la pedagogía porque viola la nitidez de los planos contrapuestos ya sea de culturas y como visiones como la lisa de Sama Lima a propósito de las arquitecturas de Ari Jandino o de Bollor Canqui ya sea de diferentes planos de la existencia lo real y lo real como piensa Gamero a propósito de Loe Casares y otros escritores de la ficción marroca como sabe Borges en el jardín de los senderos de Sevilla el laberinto y la afiliación de tiempos y acontecimientos cuando ninguna linealidad está dada y yo digo es que la ética del barroco es decididamente anticastrense el no se entiende es el reclamo de que está dispuesto a obedecer y del método barroco jamás se podría deducir una orden Maestro ¿cuál es mi deseo? La afiliación no es la búsqueda de un origen legítimo e influyente sino una ficción en función de otro objeto de reconocimiento de la deuda a condición de no considerarla saldada ponerse tanto a la sombra de un hombre como despertarlo a nuevas resonancias la amistad de la discípula con su maestro no comienza por paridad lograda cuando lo ha alcanzado en conocimiento y en conocimiento como la lingrilla universitaria diría David Viñas pero existe aún en las buenas maneras jerárquicas el buen profesor enseña a aprender pero el maestro enseña a gozar poniendo el cuerpo como ejemplo pero cómo se aprende de un maestro que zapa desde Quintiliano a Perón y que existe para seguirlo con sus adjetivos incendiosos y subordinadas de catorce líneas sus justicias políticas políticas y tratables en el mercado el corazón de sus tinieblas filosóficas sin GPS intelectual que aguante cómo se rinde examen de notaciones de la realidad el premetro lenguaje del tango programas de TV polémica del bar y Kelly entrevistas y materiales relativos a Virulazo una poesía de León y de Zamborghini el ferrocarril Puente Alcina Estación Buenos Aires Fiorito Tundera artículos de la revista Babel coberturas y giros periodísticos de algunos medios de prensa Tía del Negro Blanco libro de Oscar Terán revista que va con mucho un estadio cómo se contagia la pejanía fechada en mi beca del 40 en que Perón y Benzema pasan la misma frontera y González impresionado por los pibes de partidos entre la O y la I de los apellidos nos trata a la altura de unos bubares peculleres encontrados hay muchas bretas clases sobre el ser un maestro el maestro solo puede dar a quien ya tiene el maestro enseña lo que le falta el maestro no enseña despierta el deseo de saber si es verdad que el maestro solo transmite lo que le falta la transmisión no complica al maestro sino que lleva su falta a través del discípulo al impulso deseoso de que a quien carecía María Pía López se desplaza de luz que se viste de ducto con los femicidios milita en Ni Una Menos que inició en la hospitalidad de su casa Museo del Libro y de la Lengua comparte la bandera de los incidentes sexuales mientras novela al novelista descolocándolo y no es barroca busca la palabra precisa la que no podría ser sustituida por ninguna otra es como si intentara un extracto la miniatura de una esencia pero completa de sus más mínimos elementos esa precisión es feñera y ella trafica palabras como traficar compiltear descluchi locato sonambúlica el morosarse extintos o zombies nunca muertos la extinción es algo más radical que la muerte lo muerto puede dejar un legado haberse reproducido lo extinto no decía que se podía leer yo ya no Horacio González del don de la amistad con los años felices de Ricardo Pilla Blackout de María Moreno y miserere de Germán García como textos que dan hospitalidad es una expresión de María Pía algo amenazado yo soy más que simista y diría a lo extinto lo extinto de un modo de intervenir intelectual y políticamente de dialogar de una crítica con el poder de tener como proyecto una discusión estética y de establishment de querellar con los medios de los medios mismos sin aceptar jamás sus condiciones complacientes es decir sin hablar de lo que quiere el otro de cruzar textos inéditos en la noche para que quede en ellos la palabra de los amigos lo extinto es decir aquello que no va a ser más y mira lo que Germán García llamó alguna vez totalitarismo del referente y vuelve como ficción y vérrima al igual que los dinosaurios pero los dinosaurios pueden retornar como zombies esas criaturas que se levantan sin armas porque ya no pueden morir interrumpen en los pueblos domesticados espectros que hacemos volver para que no se fumen sus heridas sombras y desaparezcan en la sustitución negacionista y el presente como mito de autoencentramiento sin justicia estamos tristes y curiosos pero sabemos que la historia no canta antes del acontecimiento puede barajar pero no es vidente publiqué en 2011 un libro de testimonios registrados en el 2001 y las luces las corazonadas la experiencia vieron venir en el que se bajan todos al que venía por primera vez hoy se tocan las banderas de los que antes llamamos sin balbuceos manuales estéticas y manuales políticas la revolución social homosexual Luana Bergis y Darío Santillán la masa del 24 de marzo con la del orgullo gay en el gran abrazo de las alianzas de las disidencias con acuerdos insurrectos que el enemigo común siempre ignora sus efectos colaterales yo ya no tiene un sentido de doble filo no de restricción y renuncia sino todo lo contrario yo ya no en fundo la mandolina mucho menos me retiro a corteles de invierno y soy potencia vencida del pasado yo ya no renuncio a llevar hacia adelante la revolución en recto para hacerlo crecer yo ya no pía la impía o la tentación populista del chiste de burla durante un tiempo imaginé a María Tía López con la ironía de la criada que ve caer a los filósofos en pozo caposo pero estratégica ni diótima ni cherezada un poco alfonsina del bar a carta abierta yo no le refiere nunca el cambio reclamando los beneficios de la excepción femenina nada de la querella permanente y especular como trecho del débil ni la diferencia per se subversiva pero sigue moliendo ideales cuando se monetilizan fuera de su sustento material o exigiéndolos cuando se intenta disolver el conflicto en burocracia y en status quo hoy nace una de las mayores cabezas intelectuales del presente si no la mayor ya que contrariamente a muchas cosas de su casa comprende que la segregación de las mujeres por silencio ritual no es plus de trabajo de justicia ante las puertas del estado culpable sino estructurar al capitalismo el día de la fecha que su feminismo es más apropiado y entreverado en otras luchas que soñero en un lugar anterior al contrato de los sexos por eso en que rango de reina del once la nombro Lady María Pía de Tresquenauce presidenta del gabinete del ministro de la ceremonia efectiva de otorgamiento del mando en homenaje a nuestro jamás despuesto orgullo plebello que reina en esta sala dejo para más noble ocasión aplausos